Hola, hola, les saluda Anixa de Cuponeras al Rescate y el día de hoy le traigo este video para dejarles saber los mejores cupones disponibles para imprimir. Muchos de ellos salieron el día de hoy, son nuevos, así que aprovechen y impriman estos cupones antes que lleguen a su límite y ya no estén disponibles. En la cajita de descripción les voy a dejar el enlace para que los puedan imprimir directo desde aquí o si no pueden visitar a coupons.com y los pueden imprimir desde allá. Recuerden que pueden imprimir hasta dos cupones del mismo por aparato. Muchas gracias por ver este video y que tengan un hermoso día. Las Neutrogenas Facial comenzando este domingo abril 7 estarán en oferta a gastas 30 y recibe 10 en Extra Box y para estas tenemos el cupón impreso de 4 dólares y también otro cupón impreso de 2 dólares. Aquí les voy a dejar la información para que los puedan imprimir para esta oferta. Otra oferta en CVS también comenzando este domingo abril 7 es los Clayrol, tintes para el cabello, compras 2 y recibes 5 en Extra Box y tenemos un cupón impreso de compras 1 y recibes un producto gratis. Así que les dejaré aquí la información para que también imprimir para que también imprimir para esta oferta que comienza este domingo 7. Por aquí también tenemos los Speed Stick o Lady Stick también comenzando este domingo 7 en CVS estarán a 2.99 en la compra de 1 te regresan 2 en Extra Box y el límite de esta oferta será de 2. Después del cupón manufacturero y los Extra Box es un producto que saldrá completamente gratis. Aquí les dejo la información del cupón para que lo impriman. Comenzando este domingo también tenemos la oferta de los Boosts compras 1, 1 a 50%, compras 2 y recibes 4 en Extra Box o compras 4 y recibes 10 en Extra Box que es mejor comprar los 4 para recibir los 10. Para esta oferta tenemos este cupón impreso que le voy a dejar por aquí la información de 1.50 así que después de cupones y Extra Box esta oferta nos saldrá a un excelente precio por estos productos. Los Scott estarán en oferta a 5.49 las servilletas, a 7.99 el papel de Toile y la oferta es gastas 30 recibes una tarjeta de Cash Card de 10 dólares. Van a ver muchos productos bajo la misma oferta y el límite de esta oferta es de 1. Tenemos cupones de 50 centavos. Cambiando de tienda, aquí esta oferta está esta semana en la tienda Target. Hay un Car Wheel de 25% para esta leche, más aparte tenemos un reembolso en Ibota de 1.50. Y con este cupón de 1 dólar saldrá a excelente precio, así que impriman su cupón y vayan a Target por su leche. Y aquí le dejo otros cupones que también están muy buenos para imprimir. Target tiene una oferta en productos de limpieza, así que estos cupones del Clorox son muy buenos para usar en la tienda de Target. Y Neutrogena Cosméticos CVS tiene una oferta, gastas 15 y recibes 5. Así que este cupón está bueno para esa oferta. Muchas gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!